Bueno, aquí estoy con el pastor Fidel Lorenzo, vamos a conversar de una conferencia que ya va a tener próximamente aquí mismo en un auditorio que está frente al Teatro Nacional, donde está la Universidad UFEC, ¿verdad pastor? Así es, gracias, gracias. Es que yo hablé con usted ahorita, por eso es que estamos como que nos conocemos mucho. No, pero yo me quedé impactado con las revelaciones que usted hizo el día de hoy. ¿Sí? Sí, claro, yo no sabía que una mujer tan joven estaba casada con un abuelo. ¿Sí? Ay, qué malo, sí. Pero se ve muy bien el abuelo. Sí, pero... Se ve muy bien el abuelo. Y yo soy abuela también. Ah, ok. Somos abuelitos. Bueno, yo sé que para muchos es una sorpresa, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que usted estaba todavía en la etapa de tener adolescentes así. Ay, no me digas, por eso es que yo lo invito a Santos a él, porque él está... Él está el simpático conmigo. ¿Qué tal? Usted viene también muy tranquilo de esas vacaciones. Ah, usted me estaba vigilando. Claro, yo lo sigo, yo lo sigo en Instagram. Ahí me van a poner su Instagram para que lo sigan. Sabe que la vida nuestra, la suya y la mía, tienen que aprender a hacer un balance. Sí, así es. O sea, una vida en balance tiene cuatro elementos. Número uno, la comunión. Usted es una mujer de fe, igual que mucha gente que nos está mirando. Tenemos que sacar tiempo, ¿no?, para alimentar el espíritu, esa parte importante del ser humano. Número dos, las relaciones, que usted habla mucho de eso en su conferencia de coaching. Ah, sí. Por cierto, de la importancia de mantener esas relaciones primarias con nuestros seres queridos, Con una buena comunicación. Sí, exactamente, los amigos, los compañeros de trabajo, el medio donde nos desenvolvemos. Tercero, el trabajo enfocado para lograr las metas. Y cuarto, y no es menos importante, el descanso. Que ahí es donde mucha gente que está trabajando todos los días se pierde. Porque entonces no hace un balance, trabaja demasiado. Sí. O algunos son muy espirituales, y entonces descuidan, o la relación, o descuidan el descanso. Entonces, a lo que nos están viendo, yo quiero que ustedes entiendan que el descanso es un elemento importantísimo para que haya un balance en nuestra vida, podamos andar por la vida más relajado, no ofendiendo a todo el mundo, ¿no? Dejando la gruñería. Sí, pero es que cuando tú estás cansado, tú te pones un riñón. Tú sabes que yo escuché hoy, escuché a alguien decir un chiste de lo más chulo que decía, si los jefes no dan vacaciones porque quieren, es porque las vacaciones son obligatorias, son necesarias. Si no, el empleado no le va a trabajar igual. O sea, las vacaciones son necesarias, y me alegro mucho de verte. Pero sobre todo, como dijiste, unas vacaciones que también andabas en comunión. Yo sé que te viste con familiares, pero casi todas las fotos que vi, estabas en asunto de iglesia y con hermanos de la iglesia compartiendo. Porque al que se mueve en este ambiente, le gusta andar con la gente de ese ambiente. Claro, pero cuando tengo un tiempito, entonces me voy a, me iba ahí a, ¿cómo se llama esa ciudad? Esa zona ahí de Long Island, donde está la marina. Ay, sí, que venden muchos restaurantes de marisco. Exactamente. Se me olvidó el nombre, sí, pero se come bueno ahí. Sí, se come bueno, y la música es muy buena, temática, tienen para todo. Entonces, ahí me iba con mi amigo Ramón Peña. Ay, la próxima me lleva el manito. Bueno, la próxima te he invitado. Sí, claro. Entonces... El público te lo estoy pidiendo, para hacerte quedar comprometido. Uno se sentaba ahí y entonces uno como que no se quería ir, se le va el tiempo. Pero ese es el tiempo de uno alimentar las relaciones, recargar la batería y prepararse para seguir dando más. Porque de lo contrario, entonces nos fundimos y el tiempo nos dura menos. Por eso vienes con una conferencia ahora. Claro, porque hay que ayudar a los otros. Dime, habla a nuestros amigos que te siguen siempre esta conferencia, ¿de qué se trata? O sea, Nia, la verdad es que, bueno, lo que decía la compañera que estaba aquí, la coach, hablando de autoestima, en los países nuestros donde hay un déficit emocional muy fuerte y una falta de identidad, la tendencia es a que el desorden social sea mayor y emocional. La República Dominicana no es la excepción, pero es uno de los países de mayor crecimiento en lo que tiene que ver con el tráfico y trata. De personas. Para diferentes razones, se dice que la República Dominicana podría estar entre los primeros cinco países exportadores de trabajadoras sexuales hacia Europa, por ejemplo. Pero también la frontera que tenemos abierta con Haití hace que tengamos un punto muy sensible para el tráfico humano. Sí, muy vulnerable. Que se da todos los días. Entonces, están traficando niños, algunos ni sabemos para qué, otros sabemos que sí que los comercializan para hacer negocio, ponerlos a pedir en la calle. Otros están en la zona turística ejerciendo tarea de prostitución que se dice que es la nueva esclavitud, dice el Papa Francisco, que es la esclavitud moderna, la explotación sexual y comercial. Entonces, la República Dominicana estamos creciendo cada vez más por las necesidades, por las limitaciones, crece con poblaciones extranjeras que están viniendo al país por condiciones especiales, como es el caso de Venezuela. Y hemos visto en estos días que se han descubierto algunos lugares donde han tenido mujeres en contra de su voluntad, casi a modo de secuestro, porque le ocupan su documentación, le piden una suma alta de dinero y entonces no tienen la libertad de tomar decisión por sí mismas. Y muchas lo hacen por necesidad, siendo engañadas en su país de origen. Le prometen un trabajo, en un bar o en una discoteca. O cuidan a un viejito. O cuidan a un viejito y cuando llegan aquí se encuentran que la realidad es otra y entonces caen en ese estado de tráfico y de trata. Nosotros creo que como iglesia tenemos que dar respuesta a todo eso mal. Entonces, la Fundación Equidad y Justicia Social, en coordinación con One More Child de la Florida y también el Fundamento Bíblico y el Códue, estamos organizando una conferencia que va dirigida a la justicia, al sector justicia, al sector de la salud mental, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, educadores, pastores, líderes de diferentes niveles que de alguna manera hacen incidencia y a personas que de alguna manera están interesados en abrir programas de atención a ese tipo de vulnerabilidad que tenemos en el país. Entonces, nos hemos juntado esas cuatro instituciones con el objetivo no solo de visibilizar el problema, sino también de lograr la participación, la integración para la denuncia, para la incidencia, pero también para el seguimiento. El resultado que esperamos allí es que al final podamos identificar líderes que estén dispuestos a trabajar con esa problemática y luego entonces nosotros lo vamos a conectar con instituciones que están dispuestas a patrocinar y apoyar ese tipo de trabajo. Porque sabemos que el Estado no puede, el Ministerio de la Mujer no ha podido ni siquiera abrir las casas de acogida que contempla la ley y hay muy pocos programas trabajando porque es muy costoso, conlleva mucho sacrificio, reinsertar a una mujer o a un niño que está en la calle siendo víctima, eso es de mediano plazo. Que están dañados. Exactamente, y requiere mucha paciencia, mucho sacrificio, mucha profesionalidad y que también recursos económicos para de alguna manera ir sustituyendo el modo vivendi al que han sido ya acostumbrados a un estilo de vida con dignidad y con integridad. ¿Cuándo es la conferencia, Pastor? La conferencia es el día 6 de agosto, que es lunes, estaremos a las 6 de la tarde en el auditorio de la UFEC. Aquí vemos sus vecinos, la Gómez con César Nicolás Penso. Y el martes estaremos ya con la conferencia en pleno, tendremos plenarias y tendremos talleres de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero el lunes solamente es de 6 a 8 de la noche. El lunes más enfocado a líderes institucionales que tengan el lanzamiento. Ahí vamos a tener al doctor Jerry Hack de Baptist Children Home y de One More Child de la Florida. A la directora ejecutiva de One More Child, que también ella fue víctima de trata y de tráfico. Y hoy esa fundación la rescató. Ella se ha entrenado, es psicóloga y ahora es directora operativa de la fundación One More Child, que va a estar con nosotros también compartiendo esos dos días. Pues vamos a hacer un llamado, entonces, fíjese como alguien que viene a dar una conferencia, que va a estar allá, fue una persona que pasó por esa situación. Vamos a hacer un llamado, como usted dijo, a psicólogos, psiquiatras, a coaches, a gente que trabaja en escuelas, a directores de escuelas, y a personas que quizás no son todo eso, pero fueron víctimas y pasaron por esa situación. Entonces, el que quiera va a estar en la conferencia, pero también pueden entonces entrar a trabajar con ustedes en este tipo de fundación. Así es, y es gratis, completamente gratis, tiene un costo bastante alto, pero estamos consiguiendo patrocinio para eso. Perfecto. Y los que quieran pueden comunicarse con Equidad y Justicia Social, pueden entrar por Instagram, por Facebook, por Messenger, por cualquiera de las redes sociales. Equidad y Justicia Social, R.D., y pueden inscribirse ahí, porque como el cupo es muy poco, solamente tenemos 250 asientos, aunque es gratis, por lo menos deben reservar para participar. Perfecto, pues, Pastor, gracias. Usted sabe que esta es su casa, siempre que tenga algo que anunciar, todo lo que es bueno, si es agradable, de buen concepto y para servir al pueblo del Señor, pues siempre estará aquí. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, regresamos en breve, seguimos con A Tu Salud. Vieron qué contenido, no se muevan, sus controles lo guardan.